El precio de la canasta básica ha aumentado, según las estadísticas, 10 dólares. ¿Qué significa esto para la economía del país? Ponga atención. Para los comerciantes, los precios de los granos básicos, como el maíz, frijol y el arroz, han estado en un sube y baja en los últimos 12 meses. Ellos destacan que cada vez más los precios son insostenibles. La libra de frijol cuesta actualmente un dólar con 25 centavos. Anteriormente, en el año 2015, la libra costaba 46 centavos, lo que significa que casi se ha triplicado su valor. Don Vicente llegó a las instalaciones del mercado San Nicolás en San Miguel, quien dijo que había comprado dos libras de arroz blanco a un dólar con 20 centavos, cuando en años anteriores, esta costaba 46 centavos. Claro, aunque yo los cosecho, pero claro, yo los cosecho. Sí, han subido. ¿Cuánto más o menos usted del incremento? Depende del artículo que uno contra. El cartón de huevos costaba hace dos semanas 5 dólares. Actualmente está a 4.50, lo que significa que ha disminuido 50 centavos. El huevo está a 4.50, el mediano, y el grande, el extra, está a 5 dólares. El aceite también ha disminuido su precio por galones, según explicó Niña Sonia, comerciante de hace décadas. El aceite ha bajado bastante porque estaba a 48 y lo estamos comprando a 40. Y el bidón de Santa Clara. ¿Eso le beneficia? Sí, a todos, pues. Bajamos nosotros los precios y también al cliente. Por otro lado, también está el precio de las verduras, donde los consumidores finales expresan que se han mantenido, pues hace dos meses el tomate grande se compraba 5 por el dólar. ¿Cómo ha encontrado el precio de las verduras? Pues está bien, excelente el precio. ¿En comparación a meses anteriores, cómo lo ha encontrado? Está bonito ahorita, no se ha incrementado tanto. Sí, está bien. Antes, ¿a cuánto comprábamos más o menos el dólar de tomate? ¿Cuántos tomates le daban por el dólar? Estuvieron dando 5. Así que yo veo, pues, que está bien, está bien. Ojalá que se mantenga, que no se vayan a subir más los precios. El llamado es a la Defensoría del Consumidor para estar pendiente ante estos precios que afectan la economía de los salvadoreños. Con imágenes de César Rivera, para TVM El Salvador, Marcelo Hernández. ¡Gracias!